Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, a nombre de Mira, pues queremos darles las gracias a los organizadores de este importante simposio por la oportunidad que nos dan a nuestra invitación pues de dar a conocer uno de los programas que ha sido solicitado por los productores desde hace tiempo. Normalmente los financiamientos bancarios pues son ya estructurados, son programas parametrizados que a veces no se ajustan del todo a los requerimientos de los proyectos sobre todo cuando se habla de proyectos de larga maduración. Entonces de esa manera fue que desde la institución pues se dio a la tarea de diseñar un programa que precisamente atiende a estas necesidades de los productores de buscar esquemas de financiamiento pues que se hagan acordes a la capacidad de pago y a los periodos de maduración que tienen estos cultivos. Entonces fue así como el año pasado lanzamos este programa pues con bastante aceptación por parte de los productores quiero decirles que hoy en día tenemos proyectos financiados por toda la república desde el sureste hasta el noroeste del país el cultivo del hogar ya está siendo financiado con este esquema traemos proyectos apoyados en el caso de Chihuahua, de Guaduila aquí en Sonora también ya tenemos algunos proyectos financiados con este esquema y bueno pues la idea o el propósito de esta charla pues es darles a conocer este programa lo que quiero que se lleven en claro es que hay esquemas para apoyar el establecimiento de frutales proyectos de larga maduración en donde los créditos se adaptan precisamente a las capacidades de cada proyecto es decir pues a cada proyecto en particular se le hace su traje a la medida a lo mejor a algunos ocupan 10 años a lo mejor ocupan 5 a lo mejor ocupan 12 o hasta 20 ¿no? Bueno, ¿qué es lo que busca este programa? precisamente lo que busca es la capitalización de las empresas así como su modernización y como les comentaba al inicio pues son proyectos de largo plazo y son proyectos pues que en los primeros años normalmente no hay capacidad de pago y eso pues para los internares financieros o los bancos como se conoce normalmente pues es difícil a veces atender este tipo de proyectos por eso es que el PIDA pues creó este programa para atender esos proyectos y pues con unas bondades muy interesantes como lo vamos a ir viendo para la operación de este programa pues la institución con apoyo de de Sargata pues ha creado un fondo de reserva para el pago de intereses de los primeros años donde el proyecto pues va a generar ingresos y bueno, lo que buscamos es precisamente cuando es el programa pues adaptar la recuperación de los créditos a la capacidad de pago o a los flujos que genera el mismo proyecto y lo más interesante a veces traemos buenos proyectos pero a la hora de llegar pues a buscar financiamiento si no está bien soportado pues también batallado y bueno, pues si el proyecto los primeros cinco o siete años como el caso de un programa no hay capacidad de pago pues difícilmente un intermediario financiero va a querer financiarlo entonces, por eso Elvira creó este programa con la creación de ese fondo de reserva para el pago de intereses se le aseguran a los bancos el pago de los intereses en ese periodo donde no hay que pasar a previsionar y bueno, con ello pues se han definido algunos criterios para la operación del mismo pues el primero pues es que hay que registrar esos proyectos tenemos un programa especial y bueno, aquí se lanzó el programa el año pasado y lo primero que se hizo es que fueran elegibles todos los cultivos que se hayan establecidos desde el primero de enero de 2016 ¿por qué? porque el programa salió a partir del segundo semestre no es para que los hayan invertido en los primeros meses pues son elegibles de este programa ¿qué conceptos son elegibles? o más bien los cultivos que son elegibles nosotros recibimos 20 cultivos para iniciar con este programa no está cerrado a que sean de sus 20 podemos incluir a algunos otros pero al principio pues estamos hablando de los que son de limón mexicano de limón persa cultivo de la barata el lápiz del morano la mil de la gala cacao café y así aquí lo que nos interesaría sería ver el caso del morano para el caso del morano nosotros decidimos que podíamos darle un periodo un periodo reproductivo de 8 hasta 10 años a los proyectos ¿qué quiere decir esto? que en esos primeros 8 o 10 años de acuerdo a lo que vaya a tardar el cultivo de los 4 200 pues con ese poco de tercero para pago de intereses se estarán pagando los intereses que se generen en ese proyecto a los bancos se estarán pagando al banco los intereses que trata de que el productor pues como no tiene capacidad de pago los empezará a pagar hasta el momento en que ya tenga capacidad de pago si fuera un hogar por ejemplo de 10 años pues a partir del año 11 pues estaría iniciando con el pago de su crédito y bueno aquí ¿qué proyectos o qué personas o sujetos de crédito son elegidos que son todos los que sean productores o personas físicas o morales pues dedicados precisamente a lo que hace el sector para los proyectos o efectivos de crédito aquí otra cuestión muy importante es que los tipos de crédito como son proyectos de largo plazo pues se busca que sea la tasa de interés fina o sea ya han pasado una experiencia donde hubo problemas económicos las tasas de interés estaban muy altas y después los proyectos pues se volvían impagables y además toda esa parte pues ya se superó hoy en día se cuenta con instrumentos porque desde el momento en que se contratan los financiamientos pues se pacta una tasa de interés fija y esa tasa va a estar fija durante toda la vida de proyectos y hoy en día se refiere una tasa de 10, 10, 12, 13% y el proyecto es a 20 años pues 20 años va a ser esa misma tasa ya no va a haber sorpresa de que pueda subir o que pueda variar entonces eso le da mucha seguridad pues a quien hacen las inversiones que son los productores y también a los sueltos de financiamiento aquí está una parte importante es la evaluación o el estudio de los proyectos pues arriba a lo largo de más de 60 años pues cuenta con instrumentos con herramientas de evaluación de proyectos donde determinamos exactamente cuál es el plazo que requiere el proyecto y a cada proyecto en particular se le da el plazo que requiere ¿cómo funciona la parte que les decía de la provisión de los recursos para el pago de intereses? los intereses que se van financiando pues corresponden a lo que es la tasa de interés pero que se forma de lo que es el margen de intermediación pues es el que va a ser cubierto hasta por 4 puntos con los fondos de con los recursos del fondo de reservas y ahí se van a aceptar tasas de interés con un margen de intermediación hasta 6 puntos si en un proyecto la tasa de interés es de pie más 6 puntos pues ese proyecto es elegido para ese proyecto y lo que son 4 puntos y esa tasa de interés que son cubiertos por ese fondo ¿cuándo se van a recuperar esos intereses que fueron financiados? pues se van a recuperar hasta que el proyecto tenga capacidad de pago y se van a recuperar de manera proporcional a esa capacidad de pago y esos con esos recursos se vuelven a reintegrar al fondo de reservas para seguir financiando nuevos proyectos y aquí es importante también precisar que en el caso de que hubiera cumplimiento de los proyectos lo que pagó el fondo de reservas pues se sigue de bien como si se sigue de bien pues se tiene de recuperar y bueno de manera esquemática en todo este tipo de proyectos hay una etapa preproductiva que es la etapa donde no hay no hay ingresos pero luego ya como pueden ver en el ágil a partir de este ejemplo a partir del quinto año pues empezaría a haber ingresos ¿qué es lo que esto dice? la tasa de interés que está compuesta de la parte azul que es una tasa que en vida les cobra a los bancos a los intermediarios comercieros más un margen de intermediación que ellos cobran pues si ese margen de intermediación es de cuatro puntos se paga con los recursos del fondo de reservas y el resto que es la tasa de interés que en vida le cobra el intermediario ese se va a financiar el productor no lo va a pagar hasta que tenga capacidad de pago y los cuatro puntos que se estuvieron cobrados aquí en este ejemplo que son cuatro años pues se empezará a pagar a partir del quinto año sexto año séptimo año hasta donde se recuque pero en el caso de tocar que hablábamos de ocho diez años pues esa recuperación se estará haciendo hasta el año ocho, nueve diez, once y lo más interesante es que la recuperación de esos cuatro puntos de interés se va a recuperar desde el año ocho del año diez a valor dominante o sea no va a causar ningún interés porque dentro de diez años van a estar pagando pesos y morir o sea realmente pues eso es una política muy interesante que otras cosas también incluimos en este programa el tema de las garantías que está es muy importante para los bancos o sea cualquier proyecto de inversión pues el primer lugar pues se busca que tenga viabilidad pero también se busca que ese proyecto pues tenga la manera de realizar el crédito que se está tocando y una forma como se se meta pues con el tema de las garantías entonces hay veces o hay ocasiones donde los proyectos son buenos pero si no hay suficientes garantías pues el intermediario de inversión va a decir pues qué lástima un proyecto bueno pero no tengo el pódromo hospital y tiene su sentido también esto o sea el dinero que maneja el lugar pues al final es el salvador es el pueblo entonces tiene que buscar la comunicación entonces en este sentido lo que hizo Viva también es que en el programa el Pina le otorga una garantía a los intermediarios financieros para la recuperación de los créditos entonces esto da más confianza a los intermediarios financieros y es por eso que les comentaba ahorita que el programa está anunciando ya en varios estados del otro público porque en un caso de un incumplimiento pues el intermediario financiero le dice a ti pues tú garantizaste este proyecto pues tú pagas el porcentaje que dijiste que le garantizaba entonces ese es el ese es el servicio de garantía que tenemos y bueno esto se ha hecho también nosotros le llamamos Jodara quizá el mundo lo conoce es un fondo nacional de garantías que se creó con apoyo del gobierno penal a través de la sanada pues este fondo está en tira y sirve para expandar proyectos de inversión que tengan los productores entonces yo creo que es un instrumento también muy importante y bueno de entrada con ese fondo que estamos contando pues se le garantiza o se le reservan los intermediarios financieros hasta un 20% de crédito y adicionalmente si ese fondo no fuera suficiente el PIRA tiene un servicio también que es el servicio de garantía que debería cubrir también en caso de cumplimiento pues bueno así de manera muy rápida eso sería lo que les quiero presentar y dejar pues a manera de conclusión de que están los instrumentos y están las herramientas financieras para apoyar los proyectos de inversión que tengan que ver con proyectos que damos más objetivos que queremos o de otros muchísimas gracias por favor ¿tienen alguna pregunta para el ingeniero Bolina acerca del financiamiento? si hay una pregunta adelante por favor yo vengo de yo vengo de Cananea hace dos años hice una solicitud de esto a FIA ahí con el encargado de Cananea entonces se recibió toda la documentación y el último me dijo que le había mandado a Cabor por un ingeniero Sador Sánchez y hasta la fecha no tenía resultado se autorizaron no autorizaron y paseó si mire anteriormente en fila tenía muchísimas en la frienda y desde ahí nos permitía acudir hoy en día efectivamente la abolición de Sador está desde Cabor y ya que veo la situación de su caso como Sador Sador trabaja con nosotros le pregunto por su caso y la doy en la fecha ¿cuál es su nombre perdón? de ahí yo ok gracias bueno pues le agradecemos nuevamente al ingeniero Romina y le hacemos entrega de su reconocimiento un reconocimiento de su agradecimiento y falta falta todo bien una un bueno